Me alegro de que te vayas a la vida de mi vida y a la vida de mi vida. Te damos la vida de mi camarada. Hay gente que es una casa. En la casa de la vida, la vida de la humanidad, tenemos que tener experiencia, que tener esfuerzo. En la casa de la vida, en la casa de la vida, tenemos unos que no es la vida de mi vida. Hay gente que respondería. Cada momento en la casa de la vida me habla. Cuando se etan en la casa, lo que hemos de hacerse. Cuando se puede conocer, ya hemos de hacerse la vida. Es en la casa de la vida. A la casa de la vida te dice que no es la vida. ¡Ai a stardim te rovav, ay te gudjima! ¡Ai budi var vi pa kado de la minsa duma o deel! ¡Que kado deel se bude, 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 bude Dromate shay de la minsa duma! ¡Mais olo! ¡Que kado deel se bude, 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 bude Dromate shay de la minsa duma o deel! ¡Que kado deel se bude, bude. Dromate shay de la minsa duma o deel! ¡Que kado deel se bude! Que tú sá no dé, amáro dé. Que a na túa vez sa, sa la lúmia que sí, te sé que a vez. Te da sabor y chaga en la túa vez, que tú sá no dé, amáro dé. Que a na túa vez, que tú sá no dé, amáro dé, amáro dé, amáro dé, amáro dé. Férdí tú, dí, clar, pe a mente, amáremilás. Amáro dé, amáro dé, amáro dé, amáro dé. ¡Gracias! 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 Amar, oh, Dios Amar, oh, Dios Amar, oh, Dios Y volví a la cama Andece vas te besa Ai pecio drome te pirau Shavle de vesco Si volva de la cama Andece vas te besa Ai pecio drome te pirau Shavle de vesco Ando c'eri Shuker el tu Om shavle de vesco 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 Sentejá Machadonte Machadonte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!